fin de semana y se te antoja una pizza manos a la obra necesitamos una coliflor mediana del color que quieras la desfloramos la rallamos para lograr esta consistencia necesitamos queso mozzarella 600 gramos en una sartén a fuego medio bajo cocinamos nuestra coliflor por 5 minutos agregamos el queso integramos perfectamente bien dejamos cocinar por 5 minutos más y dejamos reposar agregamos salsa de tomate los 200 gramos de queso extras y los toppings de tu preferencia yo utilicé jamón serrano y aceitunas llevamos nuevamente a la sartén a cocer 5 minutos más y si la quieres más doradita la puedes llevar al horno convencional y listo a disfrutar